Chicos, viene una nueva etapa No sé si la habréis visto Pero Si ahora vais A Twitch Twitch Tengo Canal Ah, por cierto, por si alguien quiere mirarlo mejor Puedes iros a Youtube Y estará también disponible para aquí Pues podéis pasar Y se viene Se viene en directo Estará por aquí Yo lo acabo de editar antes Se viene en directo Esta tarde Ya veremos Chau 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 Gracias por ver el video.